Trepar por las farolas en la calle Yo te vi, yo te vi Nadar en remolino en el destagüe Yo te vi Cómo pensar a llegar a la mañana La luz pura en la cara, las nubes se levantan Al diablo con su cacho salió por la ventana La gente cuchichea, el niño se marea Toma, toma y toma Cómo pensar a llegar a la mañana La luz pura en la cara Gracias, muchas gracias Ahora sí que nos vamos